¡Viva la Virgen de la Asunción! 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 ¡Suscríbete a City Mens! Como no puede suceder! La vela está del aire corriendo el tiempo. Fuego, salió este todo y el Stories lo que empieza el diálogo. Que tema en la cintura, carencia de espectacularidad. Eche el aplauso la gaza. Ahí nos tenemos. Este gran diálogo del robo que nos lleva bien. en una revuelta, en un cambio y este chaval, este chaparrito dándose un encontronazo con este toro que se llama banditos menos del ratonero 5, 4, 3, 2, 4 tiene jugada entonces, entonces el chaparrito venga Caporales Caporales entonces prepara punta, dispara no cayó el primero, no el segundo Caporales no cayó el tercero, la gente de las 8 regiones por la gente, vamos agarren los muchachos, la hora se llevó cuenta, el tesoro lo deja lo aprieta bien, aquí llena este es el tono aprieto de los hermanos Antonio, que empieza a buscar la mejor experiencia la guilete, el esfuerzo de velocidad, y el guilete con la cintura, trabajándola perfectamente bien en un pueblo de poder a poder ahí tenemos al atrevido el chino de la venga el chino de la venga se va a quedar un señor no hay que maría se caer en el gránsito lo que no vien lo volvamos a cizar eche el elazo eche el elazo Caporales en torno ganadero que automiza rápidamente el cabezal en torno desclava las... negra mirada de ahí que le daba al bucle de las montañas y hasta papá cuéntase acá van bajando ¿quién te va? ¿quién te va? la perra vuestra ¿quién te va? la vuestra bandona apláudales vaya al corazón vaya al muñeco vaya al corazón si te va más llorando que monta que monta señores porque no le aplaude raza porque no le aplaude raza impresionante señoras y señores el muñeco de su vida lo planchó bonito lo planchó sabroso lo planchó bonito lo planchó sabroso le apoyó de este amo lo apoyó con el estrado lo apoyó con el estrado vamos a ver lo que está se viene de vuelta fuerte a papá fuerte a papá salió bonito salió cabroso está peleando está peleando véngasele véngasele ¡Gracias! ¡Gracado! ¡Vámonos viejos! ¡El brazo entra correctamente! Me gusta mucho la región portacheña y más... ¡Más de esta chilena! ¡Fuelto! ¡Sonido de aventar este bonito! ¡Toro! ¡Hoy está! ¡Se llama el diablito! Los papás del ritmo lo presentan... ¡Ay! ¡El chico se lo hizo tarde! ¿Qué puedo decir? El tirate hizo lo que hizo... La gente muy atenta... ¡Cajón número uno! ¡Vámonos! ¡Muerda! 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 Aquí empezó a disparar... ...el diuriboy caerse todo el campo... ...con jugada estupenda... ¡Fenomenal! ¡Ya se fue! ¡Rueba! 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 Aquí viene el soldado de la tuba... ...para que el jinete ya se suba... ...técnica, acción y reacción... ¡Vuelta! ¡Caporales! Empezó a disparar... ...en una curada... ...pulminante... ...espectacular... ...aquí lo tenemos... ...en un regreso rápido... ...dónde está el aplauso... ...dónde está el aplauso... ...dónde está el aplauso laza... ...aquí está Blancho La Vega... ...en una guerra... ...el pecatito... ...luchando... ...batallando... ...aguantando... ...acertando... ...a este toro... ...corrobado... ...que nos manda... ...Lonchirrecho La Vega... ...el dedo... ...sobrega... ...aquí está... ...nualmente... ...cayando los lazos... ...de Caporales... ...del turno... ...visto para asegurarlo... ...rápidamente... ...lizón, lo hizo,lizón, lo hizo,lizón... ...lizón, lo hizo... ¡Fuerza, Freudra... ...letsen, ramo, lo ! ...y mechanisms se lleva el bárbolo... ...que lleva a la cuenta valedosta... ...la basa ... 2023, lenta 1913, lenta 1-1-5-4-4-4-7-5 Kecora ...lerazón... si que la manda dando, si que la manda dando déjelo solo, déjelo solo que venga lo de plástico, que venga lo de plástico se lo llevó, se lo llevó se lo llevó bonito, se lo llevó sabroso déjelo de eso, déjelo de eso simplemente nos metan, simplemente nos metan se va, se va, se va, se va sus los y rodillas, cuidado, cuidado, cuidado viejo gracias por todo el apoyo, punto tóquina violenta de esta pelita desamagado se clava, ahí tiene chingados y tiene chingados, y tiene chingados 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 y sigue y sigue los reparos alegres los reparos de lejos que al menos consistencia menos un minuto y eso continente aunque igual a otro y la gente que salga la victoria ¡Vamos! 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 de Guerrero, el revés de arriba, el revés de arriba, el revés de arriba viene, una vez más con espectáculo garantizado, todavía trae más, todavía trae fuego, todavía trae resistencia a este quebrado, le metemos lazo, caporales de torno perfectísimo, cayendo los dos de una manera espectacular, en cuanto al trabajo de los caporales hay que frenar que va a abrir la puerta del ritmo, pide un poquito de puerta, ¿cómo andamos señores jueces? Sí señor, jueza, salió entonces, Rancho Ojo de Agua con este toro que empieza a bajar con el paquero, perfecto, señoras y señores, ¿dónde está el aplauso? ¡Canta! Simplemente monumental, simplemente volve a hacer cuenta, papá, ¡vá! ¡Torazo, corazón, sorrisiones! ¿Dónde lo quieres? ¿Le está viniendo, le está abrazado, le está viniendo, le está abrazado, ¡fuerza, ¡fuerza, fuerza, fuerza, mirenlo! ¡Qué chulada esta marchanera! ¡Tú me lo aporto, tú me lo aporto! ¡Vaña, torazo! ¡No cuenca, cuenca! ¡Apláudale! ¡Apláudale Raza! ¡Sí que la mata Martuz! ¡Sí que la mata Martuz! ¡Se nos llevó, se nos llevó, se nos llevó! ¡Se nos llevó, sí que yo! ¡Hasta mis amigos, el gran victor no! ¡Apláudale a losiembros! ¡ room standalone! ¡Vamos a Corinto! ¡Vaciendo, violando! ¡Vaya está Junior de Boquerón! ¡Y todo se llama defensa, de mentiras! ¡Este es un paragueno! ¡Ay los tenemos! ¡Siriéndole la cadencia de los reparos! ¡Vaya chicorazo! ¡Y todo se quiere ganar! ¡Union de Boquerón en revenda! ¡Union de Boquerón en lucha! ¡Abusado viejo! ¡Vienten seguramente! ¡Le agarran de mamá! ¡Lo luce feo! ¡Pero aquí está el caloble! ¡El tremendísimo pincel de incendio ser... Jefe de Jefes Motines de Caribe, esta pandemia sale. Hablando de 10 días, se ha tradicionado, salida en este corazón, que derriba su 50% interno. En la primera oportunidad lo va a aprovechar. Prepara, suelta, salió este toro de Mancho en la perla. El pico, listo, arriba, Martínez, se va, lucha, la cuarta, se corta, Castilla, se acomodó. En el centro de Nuevo se está dando duro. La iglesia de la Opeña, en el penador, y el pico, el pico, lo arriba, la cuarta, no está bien. Que venga los de plástico, vámonos. Asegúrenlo, agárrenlo. Agárrenlo, muchachos. Se va, agárrenlo. Aquí está. Otra vez. Otra vez los al azar. Vuelta, vuelta, vuelta. El pez va a reparar este toro. En una jugada que el pez con pierna es la jugada. La revuelta se pasa en queda. Lucha soporta. La gente a plavo de la gente lo goza. De la gente disfruta. El espectáculo. Agárrenlo. Agárrenlo. Se emborrachó el toro. Se emborrachó el toro. Se emborrachó el toro. Cuidado, hay que agarrarlo. Hay que cuidar al filete. Hay que cuidar al filete. Con ese aplauso. El aplauso. Busquen en el alamable. Aquí están los demonios apretarados. Fuentes de guerra. Fuente a pasar. Fuente a pasar. Fuente a pasar. Corazos. Corazos. Demonios. ¿Se emborrachó? Señoras y señores, girando para 26 damas y caballeros. Señoras y señores, girando para 26 damas y caballeros, girando para 26 damas y caballeros. Se muestra el nudo de la maneta y caballeros, girando y caballeros. El todo ya está siguiendo, buscando gerencia y abajo la nutrición de los reparos. Vayan remesto todos con salida relampatiante, salida violenta y fuerte. Ahí empiezan a girar las rientas y le empiezan a caer bonito en su cabeza Acusado, abusado, abusado Esto, esto ya es doy El chorro de Coñates El lado ya es todo de estar sujetado ¡Listo, verdad! ¡Y allí se encuentra! ¡Ahí está bonito ese quieto! ¡Me está lanzando patatas! ¡Se queda un poquito en el panel! ¡Se clama la vuelta! ¡Cado izquierdo en el jinete! ¡Ahí está el muchacho bien sentado! ¡Parece que esto! ¡Esto ya es todo el jinete! ¡Cuidado que todo se pega! ¡Los paneles de protección! ¡Déchenle cuidado, papá! ¡Hasta ahí quedó el de Alcaldía Xochimilco! Y preparamos la emoción De que eran segundos Del tiempo para poder ejecutar la monta ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Salió el cielo rojo Y empezó a reparar Con fuerza, en enancia, espectacularidad Y en derrocas arriba La gente empieza a dar La carretada de aplausos Es porque le gusta la curada Es porque le emociona la jugada 5, 4, 3, 2 Le mueve, llama y echa de la sol ¡Vamos! Que la jugada fuerte Ha pasado Que la jugada... ¡No, no, 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 no! Venga Le quedan segundos, todavía, todavía entra la calificación Claro que entró y se abrió la vuelta Y empezó a jugar en clase que repara Rancho El Chino de Zona Medellas Y el hombre arriba, Epa y Cajaco El más espectacular es la bota con carencias Píralo, cóntalo, disfrúntalo Familia de la Monumental del Tule Ahí está el collito de cinco negritos Clase G Métanse, métanse, ahí en la piel Lo pisó, lo pisó, lo pisó, lo pisó Cuidado, cuidado Lo pisó en la espalda Amigos paramédicos, por favor, abran cancha de ese lado La gente que está muy pegada, por favor, asistencia médica No lo cua... Señoras y señores, vamos a la última Vamos a la última, si se da cuenta ¡Venga el sonido! ¡Venga el sonido! ¡Venga la vuelta, venidosa, gritando a mis colores! ¡A que donde quede ser un marxito,,ssicá presa! ¡Venga a su gana, vaya a su gana! Porque doy a Implante, porque doy a Implante, Raja Corazón, morazón, o pedazo ¡Venga el caro! ¡Venga el caro! Bueno, cabe mencionar que aquí nos acompaña el Presidente Municipal. Hace dos años cuando estuvimos aquí, mis amigos, señoras y señores, damas y caballeros, rancho, y la joyita se llama el cul, pega el aplauso, sí, señor, el segundo lugar de la noche, de la noche. Compa Freddy, bueno, pues ahí se te comentó el toro sumamente viral en las redes sociales, con el tremendo Chompas de la Guadalupe, hoy lo vuelve a hacer, pero colocándose en una segunda posición aquí, con los amigos de la tercera compañía. ¡Ay, ay, ay, compadrito! El video más viral, después que también, no sé si fue aquí cuando entró... ¡Solteco soy 100% mientras Dios así lo quiera! Si un día se revienta Lilo y la mala hora llega, y es juro que yo lo haría si ya después de muerto pudiera celebrar en mi tumba que viva, que viva Sola de Vega, muchachos. Aquí está, directamente de San Juan Bautista, Sola de Vega, Oaxaca, Rancho El Chino, que hace que... ¡Venga el aplauso, sí, señor! Aquí está el paisano, soy allá donde la vida se celebra, entre chineras, que está en un buen calipeo. ¡Qué felicidades, campeones! De verdad, 31 ganaderías hicieron el primer lugar, por algo lo decidieron los señores jueces. Que Dios me los bendiga, que Dios siempre guarde su camino, y de veras, que Dios les dé buena instancia en Oaxaca, propios y extraños. Porque Oaxaca siempre va a tener amor para todos los extranjeros y todos los visitantes. Así sean sus ocho regiones, así sea, cual sea su omisión, su comisión, y por supuesto, su destreza, Oaxaca los espera con los brazos bien abiertos. Yo hablo de mí mismo, gracias a los mijes, gracias a la zona yautepetana, a la zona del Istmo, gracias a todos. Miguel, que Dios te bendiga, y que la próxima va a que tengas allá pariéndote de los gemelitos. Gracias a todos.